Así pasó Monster Hunt Esta historia comenzó con una leyenda Humanos y monstruos vivían juntos Hasta que los humanos le declararon la guerra Y los expulsaron a las montañas para quedarse con la tierra para ellos Ahora hay una guerra civil en el mundo de los monstruos El viejo rey monstruo fue asesinado Y para terminar por completo con su poder El nuevo rey monstruo masacró a todos sus ministros leales Sí, todo bastante mal Y para empeorar la situación la antigua reina está embarazada Escapando de los asesinos enviados por el nuevo rey Tuvo que viajar al mundo humano Protegida por partidarios sobrevivientes La leyenda dice que ese bebé tan esperado Cambiará tanto al mundo monstruo como al reino humano La reina es persiguida por un monstruo mamadísimo Que aplasta a sus protectores ¡Corre perra, corre! Justo cuando estaba por ser asesinada ella también Otros dos monstruos aparecen para rescatarla La hembra comienza a coquetearlo y a distrarlo con aquello Para que su esposo monstruo la ataque Eso se le llama estrategia Luego ella le da un cabezazo que lo tira entre árboles Es así como en una aldea conocemos a Song Tianjin El joven y nervioso alcalde de la aldea Quien se pone unas maderas para su pierna coja Y pregunta por su abuela Esta resulta estar escondida en la cocina con muchas trampas Y lo ataca con su espada oxidada Pero supuestamente ancestral Ella le dice que su hijo era un gran espadachín del palacio real Y lo obliga a practicar los movimientos de los Song Es decir, debe convertirse en un verdadero guerrero ¡Huele a historia! Luego le dice que su padre estaba a cargo de la agencia antimonstruos Y que saldrá a buscarlo ya que ha estado desaparecido durante años Por otro lado, en alguna parte de aquel lugar Un empresario pide a todos los cazadores que capturen al futuro rey monstruo A cambio de una enorme recompensa Tianjin se cruza con un matrimonio Ella lo huele y le dice que están hambrientos Por lo que Tianjin los dirige a su propio restaurante Y sí, todo esto sucede mientras una joven y un pequeño monstruo volador Observan todo desde lejos Sospechoso, ¿no les parece? Tianjin pide al matrimonio que les cuente sobre sus aventuras Y la mujer dice que lo harán mientras se lo comen Pero aclara que se refiere a su comida Sí, algo no anda bien claramente Pues como que algo no cuadra, ¿no? La joven entra al restaurante con unas monedas sobre su pecho Ella le pide a Tianjin carne humana Por lo que el matrimonio se incomoda Luego cierra todo el lugar y les ordena que digan sus nombres La mujer responde que se llama Jing Y tras esto se comienzan a sacar la chucha Que se armen los pinches chingadasas La joven saca su lático y atrapa al hombre Para luego clavarle un cuchillo Tianjin corre para esconderse Mientras el matrimonio revela su identidad ¡Qué pedo, qué pedo! Ambos se sacan sus pieles humanas Y resulta que eran Gao e Jing Los protectores de la reina Que la tenían escondida en un recipiente Después ambos siguen combatiendo a la caza monstruos A todo esto la reina encuentra a Tianjin y lo huele Después aparece Luogang Otro cazador que atrapa el matrimonio Robándoselo a la joven para quedarse con la recompensa La reina escupe a Tianjin antes de escapar del lugar ¡No mames, qué asco! Luego, Hu Chaolan La cazadora le dice que los monstruos son muy inteligentes Ya que usan pieles humanas Y hablan su lenguaje para esconderse ¡Qué miedo! Luego le pide comida Y ambos cenan juntos Más tarde ella dice que atrapa monstruos por dinero Y le pide dormir junto a ella ¡Qué rico! Y sí parece que la cosa se ponía bastante extravagante Ya que ella lo ata de pies y manos ¡Qué rico! Aunque cuando él creía que la cosa se iba a poner bastante hot Ella le hace un hechizo para que no hable Y le dice que el monstruo lo escupió para marcarlo Y volverá por él Por lo que esperarán hasta que eso pase para capturar a la reina Así que no Tianjin Lamentablemente aquello no pasará Le quitas lo divertido a la vida A todo esto Gao y Jin hacen un lindo numerito musical Para intentar distraer a Kang En su tremendo show intentan conseguir comida Y Gao roba la llave de las cadenas Bien pensado Woody Así súper rápido atan a su captor para que Jin lo desmaye Y tras esto salen corriendo para buscar a la reina Mientras tanto Tianjin ve como cortar la madera Y se lo llevan sigilosamente Por su parte Chao Lan parece dormida Podía pasar La reina se le lleva atado y le pide que por favor salva a su bebé Así hasta se abre la panza Saca un huevo Le abre la boca a Tianjin Y se lo mete a la fuerza El huevo ¡Cochino! Digo el... La criatura, el bebé Embarazando al chico ¿Cómo? Ahí mismo aparece un mega monstruo enorme mamadísimo Que intenta asesinarla Pero llega a Chao Lan para combatirlo La reina antes de morir le pide por favor al joven Que proteja a su bebé hasta que nazca Luego Tianjin intenta salvar a Chao Lan Pero es muy torpe con el látigo Por lo que el monstruo lo atrapa ¡Pero qué imbécil! Ahora ella lo defiende y se esconde en una cueva Dejando su cabeza atascada Por su parte Che Chin Hu, el empresario de antes Llega a la aldea de Tianjin Luego Chao Lan le dice al alcalde Que el bebé todavía está vivo Por lo que tiene la opción de esperar a dar a luz Pero él le dice que los hombres Pecho peludo y toda la cosa no paren Por lo que ella intenta abrirle la panza Pero se asusta Y dice que mejor esperar a los nueve meses A mí se me hace que eres marica Después ella es atrapada por las trampas de la abuela de él Por lo que él aprovecha el bug Y sale a buscar ayuda Afuera encuentra que está todo silencioso Y Chao Gu Un aldeano le dice que llegaron unos forasteros Atraparon a todo el pueblo Y solo quedan ellos dos Al abrirle la puerta Se revela que era un monstruo Al igual que toda la aldea ¡Madres! ¡Qué pedo! Él dice que su padre había prometido protegerlos Pero Tianjin escapa Mientras Chao Gu Es capturado por otro cazador ¡No! A todo esto Chao Lan Es rescatado por unos muñecos de papel Invocados por ella Después Tianjin observa escondido Que Chin Hu habla a los aldeanos Ellos dicen que solo quieren vivir en paz Y que el señor Song El padre de Tianjin Decía que ambas razas podrían convivir Aunque ahí el mafioso pide que entreguen a la reina monstruo y a su bebé A cambio de su libertad ¡Un precio razonable! Una de las aldeanas finge revelarlo Pero solo para burlarse de él Por eso uno de los cazadores libera un escarabajo de fuego Que asesina a uno de los monstruos Y luego queman toda la aldea Llevándose a todos como prisioneros ¡Maldito! ¡Maldito cerdo! Los jóvenes sobrevivientes escapan al otro día Y se embarcan en un viaje para proteger al bebé de la crueldad humana Al salir de un restaurante Ella se topa con Gang Quien le cuenta que se escaparon sus monstruos E intenta hacer un trato para atrapar a la reina juntos Pero ella se niega Y se va ¡Bien hecho! Tianjin sigue comiendo como un loco Pero Ganglo se encuentra Y comienza a perseguirlos Y pelear para quedarse con el huevo Otro monstruo enorme y gigantesco Mamadísimo y toda la cosa llega Y justo iba a aplastar a Chaolang Hasta que Tianjin la salva con su pie roto Viendo esto Gang se suma a ayudarlos Aunque ellos se levantan Y lo abandonan Luego del combate El cazador nivel 4 Es decir un men que tiene bastante experiencia Derrota al monstruo ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro Gao y Jin llegan al lugar donde los jóvenes se hospedan Tianjin se queda a la habitación cuidando su panza Chaolang conversa con una señora que viaja para un tratamiento de embarazo El marido dice que deberían contratar un guardaespaldas que tenga muchas monedas en el pecho Ya que es una señal de gran prestigio Por lo que Chaolang se siente mal Y esconde las suyas Gao y Jin se llevan a Tianjin Hasta que Chaolang los congela Y despierta al chico Le dice que hay muchos cazadores ahí afuera Y necesitan irse cuanto antes Aunque justo ahí Él empieza con los dolores de parto Por lo que tendrá el bebé ahí mismo Esto no se ve todos los días Así mientras ella lo estaba abriendo La mujer de antes los interrumpe Por lo que ven desmayarla Y Tianjin vomita por fin el huevo ¡Puta que asco! Chaolang lo agarra y sale un pequeño bebé monstruo con forma de rábano Y si es bastante adorable Tianjin se siente orgullosa de su hijito Y la mujer despierta La joven le dice que lo que vio son solo pesadillas Mientras el chico hace señas y ruidos desde el fondo Para poder disimular El hijo del matrimonio juega con el bebé monstruo por toda la habitación Mientras Tianjin intenta agarrarlo Pero se suben y caminan por el techo Hasta que el niño resbala Y Tianjin lo salva justo a tiempo para devolverlo a sus padres ¡Qué habilidad señor! Gao y Jin son rescatados por la abuela Song Que les pregunta por su hijo Los chicos llegan a una casa Donde intentaron bajarle la temperatura al bebé Porque tenía fiebre Ahí Tianjin juega con él Y ambos se encariñan hasta que se duerme Al despertar ven que está hambriento Por lo que creen que necesita leche materna Pero Chaolan descubre que le gusta la sangre humana Y hace que muerde a Tianjin para chupar su sangre ¡Rico! El matrimonio de antes descubren a Kang tirado de la ruta hambriento Y el hombre lo acepta al ver sus monedas de cazador Nivel 4 A todo esto Tianjin intenta educar a su hijo monstruo Para que solo coma frutas en vez de sangre Pero este empieza a disparar todas las semillas Como si fueran balas Destruyendo todo el lugar Más tarde Chaolan cuenta que su padre era cazador de monstruos Y murió en batalla Tianjin responde que su madre desapareció Mientras que su padre lo abandonó en la aldea cuando era solo un niño Por lo que los aldeanos son como su familia Salud mi familia Tras esto se viene una tierna cancioncita Mientras intentan crear al monstruo Ellos bailan hasta el anochecer Para luego dormir los tres juntos Si bastante tierno Aunque tristemente en la ciudad Chaolan hace un trato para vender al bebe A una jugadora de Mahjong por mucho dinero Por lo que deben encerrarlo en una jaula A pesar de que Tianjin quiere conservarlo Ella dice que monstruos y humanos no deben estar juntos Y el bebe comienza a llorar desconsoladamente Cuando ellos se van No por favor Dios no Mientras cenaba Tianjin finalmente le pone y juega Como nombre al pequeño monstruo Pero se quedan tristes por abandonarlo Al otro día Chaolan descubre un pañuelo que dejó Cuba Lo que hace que vayan a recuperarlo Wow, eso fue muy rápido Scooby Pero la apostadora Luego de perder una partida contra ellos Les dice que ya lo vendió al restaurante Y ellos salen tras él En ese lugar la jefa de cocina Luego de mandar a hornear a dos monstruos con piel de niño Recibe al pequeño monstruo Y lo tira al aceite hirviendo Ya valió madre A todo esto Jin y Gao vestidos de humanos Entran al restaurante para encontrarlo Milagrosamente Cuba sobrevivió al aceite Mientras Jin se encuentra con Can Quien no lo reconoce en su forma humana Y los chicos logran entrar golpeando en la cara La puerta del lugar El bebe sigue combatiendo a los cocineros Mientras Jin Ku empieza a presentar distintos platos Que mejoran la salud de los presentes Tianjin entra a la cocina para salvar a Chao Gu Su amigo monstruo capturado al principio En eso entra el cazador Por lo que Chao Lan intenta evitar que lo maten El tropieza con un palo de amasar Y la besa Por lo que ella sale a ayudarlo en el combate Ay el amor El cazador invoca una nube de fuego que las persigue Hasta que Chao Lan la dirige hacia el mismo Derrotándolo Hu está por ser presentado como plato Mientras sus protectores lo interceptan en el ascensor Pero Gang llega para enfrentarlos Finalmente Jin lo derriba cortando la cuerda del ascensor Pero justo antes de que muera aplastado Ellos mismos lo salvan Ganándose su amistad El otro cazador vuelve Pero ahora es enfrentado por Gang Hu es presentado vivo Empiezan a alimentarlo con vino para emborracharlo Y luego comer su cerebro fresco Ya que supuestamente les dará fuerza y juventud A quienes lo ingieren Tianjin encuentra su abuela escondida en la cocina Ella le habla a Chao Lan pensando que es su nieto Le dice que su hijo le dejó esa espada oxidada Con un gran poder También dice que se necesita algún tipo de sangre para afilarla Pero Tianjin la interrumpe y se van Chin Hu saca el escarabajo para abrir el cerebro de Huba Hasta que llega a los jóvenes cazadores a rescatarlo Chao Lan combate con el guardaespaldas Mientras Tianjin rescata al bebé Luego de tirar una bomba de humo Chao Lan es atrapada La abuela llega y todos le temen Al ver que es una cazadora con monedas nivel 10 El más alto De más de 8000 Ella dice que su esposo fue jefe de la agencia antimonstruos Mientras que su hijo fue espadachín real Y su nieto Tianjin No ha hecho mucho que digamos Al intentar invocar su poder Resulta ser un fracaso Por lo que ella también es atrapada Y Chin Hu dice que las monedas esas no le pertenecen Luego amenazan a Tianjin a entregar el monstruo o las matarán Él accede Pero al salir usa a Huba como ametralladora de semillas Para derrotar a todos los cazadores Inteligente ¿no? Chin Hu es lastimado por el bebé Por lo que le revela su verdadera forma ¿Acaso no lo viste venir? Y es que resulta y que pase y que sucede Que él es el traidor del antiguo rey monstruo Por lo que ataca sin piedad a todos los humanos La abuela sale a combatir pero es derrotada Así también Chaolán, Tianjin y los demás cazadores La abuela le dice a Tianjin que su abuelo le dejó la espada Pero al usarla contra el monstruo resulta inútil Por lo que este lo atraviesa con ella Matándolo No me esperaba eso Chaolán lo llora Pero él no despierta Cuando ella va a pelear Hu intenta sacarle la espada a él Lástimándose los dedos Con su sangre la espada finalmente se afila Y Tianjin revive Eso sí que es conveniente Tianjin usa los movimientos de la familia Song Para enfocar el poder de la espada Y derrotar al monstruo gigante Yang vence al otro cazador con ayuda de Jin y Gao Quienes le dan un enorme beso de amistad Y se van Super gay La abuela Song le regala a su nieto la primera moneda dejada por su padre Convirtiéndolo en un cazamonstruos oficial Este muchacho me llena de orgullo Tianjin despida al bebé ya que debe vivir con su especie Pero este se niega a abandonarlo Por lo que se ve obligado a echarlo Fingiendo no quererlo Tras aquella situación recuerda lo que hizo su padre cuando él era un niño Dándose cuenta que todavía ha sido para protegerlo Hu va se pone triste Y se va con su familia No sé por qué estoy llorando Chao la le dice al joven que ahora que es su esposo Hará todo lo que ella diga Luego Tianjin dice que irá a buscar a su padre Por lo que ella toma su mochila Y lo acompaña Así todo esto termina con un gran show musical Donde todos los monstruos bailan juntos Adoro los finales felices Y nada más amigos Este ha sido todo el resumen de esta divertida historia Y pues si te ha gustado deja tu grandísimo like Coméntame que otra película conoces más o menos del mismo estilo Que te gustaría ver resumida aquí en el canal Y como siempre te he invitado a que te suscribas activando la campanita Y así recibir nuevos videos a cada rato Y ahora sí Sin nada más que decir Hasta pronto Bye